Música Corre el saludo para todos, bienvenidos a este espacio informativo Corpago Noticias con todo el acontecer local. Para hoy estos son nuestros titulares. Música Se realizó el primer encuentro virtual departamental de Coros Guatapé 2020. Se llevó a cabo las jornadas Unidos por la Seguridad y la Convivencia en nuestro municipio. Un balance positivo de la jornada de vacunación antirrábica realizada en nuestra localidad. En la expedición 574 buscan nuevos talentos en la región del Oriente Antioqueño. Música Iniciamos nuestro informativo con noticias de interés general. Se llevó a cabo de manera virtual el primer encuentro departamental de Coros Guatapé 2020. Donde participaron diferentes grupos entre niños, jóvenes y adultos. Música El primer encuentro departamental de Coros se planeó con el fin de dar a conocer los diferentes procesos que este año a pesar de la contingencia continuaron. Para esta versión participaron los municipios de Cocorná, Guarne, Río Negro, Jardín y Guatapé. En este primer encuentro no tuvimos en cuenta las categorías, dividiéndolos en categorías, coros infantiles, sino que se hizo solamente una categoría universal. Entonces, se mostraron coros infantiles y juveniles y también coros de mayores e incluso uno de adultos mayores que fue el Coro Voces Dorada de Río Negro. Entonces, por esta vez, que fue una prueba piloto y además que no había como muchos municipios que estuvieran trabajando en este tiempo, entonces lo quisimos hacer en una categoría universal. El municipio de Guatapé en esta ocasión participó con el Coro Polifónico, que es un coro conformado por más o menos 22 integrantes de edades entre los 13, algunas personas juveniles y mayores de edad. Entonces, el Coro Polifónico de Guatapé hizo su participación con dos obras, una de las cuales la mostramos en julio en la muestra de procesos del Centro de Formación y una obra inédita, un estreno, que también fue una muy buena canción, un muy buen video y a la gente le gustó mucho. Y también, además, pudimos mostrar el Coro Infantil de Guatapé como un grupo invitado, como el bonus del evento, que fue en su segundo día que ellos pudieron participar y mostrar una de las canciones que hemos montado. Muchos retos se superaron con la realización de este encuentro, en especial el de la enseñanza de manera virtual y la producción de las piezas musicales con las cuales se participó. Sí, el reto más grande fue desde principio de año, o sea, retomar los procesos y hacerlos de manera virtual. Sabemos que el aprendizaje es mucho más lento desde casa porque no tenemos al profesor ahí al frente, al lado. Entonces, ese fue el reto más grande y además en los municipios, pocos municipios están en ese proceso. Y la grabación de las canciones, que es un proceso muy arduo, de mucho esfuerzo, grabar el audio, después la edición, después el video. Entonces, son muchas, digamos que las complicaciones que pueden existir, pero que al final el trabajo se resume en unos cuantos minutos, dos, tres minutos, en los que mostramos todo ese proceso a lo largo del año y que es reconfortante para todos, los directores, los integrantes y pues las familias y la comunidad en general. Se espera continuar el próximo año con este encuentro. Además, se invita a la comunidad a estar pendiente de los medios de comunicación para el resto de muestras musicales que se tiene por parte del Centro de Formación Artística para fin de año. Buscando generar espacios para la convivencia y acercar a la comunidad y a las instituciones, se realizó en nuestro municipio las Jornadas Unidas por la Seguridad y la Convivencia. La Secretaría de Gobierno Departamental, en conjunto con la Policía Nacional, Indeportes Antioquia y las diferentes dependencias de la Administración Municipal, se unieron para traer a todos los guatapenses las Jornadas Unidas por la Seguridad y la Convivencia, un espacio lúdico, recreativo y formativo que busca acercar a la comunidad, a las instituciones y prevenir que nuestros menores incurran en actividades delictivas. En nombre del señor Juan Sebastián Pérez Flores, pues darle un agradecimiento muy especial a todas estas instituciones que hicieron posible las Jornadas de Convivencia y de Prevención durante este fin de semana. En el día de ayer estuvimos en el sector La Esperanza, hoy en las horas de la mañana en el parque educativo con todos los del área, con la comunidad del área rural, también se realizó intervención a los comerciantes, capacitación en el tema de identificación de licor adulterado, y hoy nos encontramos en el parque principal realizando una jornada coordinada con Policía de Infancia y Adolescencia, en atención a los niños, actividades recreativas y también nos acompaña el sector de la salud con el control de protocolos de bioseguridad y búsqueda de actividad comunitaria. La Policía Nacional, junto con la Gobernación y la Administración Municipal, hemos decidido reiniciar y hacer algunas actividades en este municipio con el fin de generar más acercamiento hacia la comunidad y recordándoles sobre la utilización del tiempo libre para los niños, niñas y adolescentes y sobre todo hablándoles un poco sobre la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Las actividades que estamos realizando con los niños, niñas y adolescentes han sido muy buenas, han sido acogidas por toda la comunidad. Porque ven a todo el grupo de la alcaldía, la comisaría, inspección, gobernación, grupos de salud, cultura y deporte trabajando en articulación y corresponsabilidad. Entonces la comunidad ve esto muy positivo y la idea es seguir haciéndolo en todo el Oriente Antioqueño, en ayuda de todos ustedes, la comunidad, porque tenemos que cuidar a nuestros niños y niñas y adolescentes para evitar la instrumentalización y todas las actividades delincuenciales que quieren utilizar a nuestros niños y niñas y adolescentes en el Oriente Antioqueño. Tuvimos la oportunidad de realizar seis encuentros interinstitucionales con diferentes grupos poblacionales, niños, niñas, padres de familia y líderes comunitarios. Se ha dejado en ellos claro que la intención única del gobernador de Antioquia es hacer efectivo ese plan de desarrollo Unidos por la Vida. Su propósito es generar en las comunidades del pueblo antioqueño el amor por la convivencia y el respeto por la vida. Por eso estamos hoy acá y quedó muy claro en las comunidades, queda un balance muy satisfactorio de esa participación y que introyectaron ellos que el camino para la paz es la educación y el acompañamiento a nuestros niños y niñas. Directamente mi función dentro de este equipo de trabajo es trabajar con los padres de familia, complementando el trabajo que está haciendo la Policía Nacional con los niños, niñas y adolescentes. Yo, a los padres de familia, que tengan muy claro que somos los responsables, no solamente del aquí y de la hora de los niños, sino de su futuro, de su proyecto de vida y de su salud mental. Se espera que para próximos encuentros de este tipo, la comunidad se motive a participar más activamente, ya que estas son acciones que buscan promulgar la paz y la sana convivencia en nuestro territorio. Bueno, aquí es el llamado a la comunidad para que cuando se ven estos espacios tan importantes y se desplaza una logística muy interesante para la atención de la población, pues que acudamos a la convocatoria y al llamado, porque muchas veces no se tiene la asistencia que de pronto desde las instituciones esperan. Obviamente todas las actividades se realizaron, pero nos gustaría tener más participación de la comunidad de Guatapena. Se hace extensiva la invitación a toda la comunidad a participar de la primera actividad de manera presencial en el Museo Histórico de nuestro municipio. Esta actividad se llevará a cabo este sábado 14 de noviembre a partir de las 4 de la tarde. El sábado 14 de noviembre a las 4 de la tarde tendremos el lanzamiento de dos exposiciones, una Colombia Bio y la otra es una exposición fotográfica de Alejandro Cook. También se hará la proyección de un documental que acompaña a la exposición Colombia Bio. Para este evento tendremos las medidas de protocolo de video seguridad. Para las personas que quieran participar, pues se les recomienda llegar con un tiempo de antelación para realizar el debido proceso. Están invitados el próximo sábado 14 de noviembre a las 4 de la tarde en el Museo Histórico Comunitario. Después de cuarentena, esta es la primera exposición presencial que va a tener el museo. Va a inaugurarse el sábado a las 4 de la tarde y también habrá un servicio el domingo de 12 a 6 de la tarde para quienes quieran visitarlo. 163 mascotas de nuestro municipio participaron de la jornada de vacunación antirrábica realizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. Con un satisfactorio balance y una respuesta muy positiva por parte de la comunidad, se realizó la jornada de vacunación antirrábica en nuestro municipio, donde se lograron vacunar un total de 163 mascotas entre perros y gatos. El balance fue muy positivo, como he dicho en anteriores ocasiones, cualquier acción que hagas en pro del bienestar de las mascotas, en este caso de los humanos, es muy positiva. Se vacunaron 163 animales, 89 caninos, el resto fueron felinos. Por fortuna todo transcurrió con tranquilidad, la gente se comportó muy bien y asistió a esta jornada de vacunación. Bueno, las jornadas de vacunación antirrábica, por ley, se realizan dos veces al año, ¿cierto? Una normalmente, pues, como mencionaste, es a mitad de año y la otra a final de año. Es importante, y quiero recalcar en este tema, que no se conformen solamente con proteger sus animalitos solo contra la rabia. Hay unas vacunas de las cuales nos tenemos que apersonar, que son importantes para las mascotas, porque son enfermedades que son altamente limitantes en ellos. Entonces, la manera de protegernos de este tema es vacunándolos o complementando ese plan de vacunación. La rabia es una enfermedad viral que es mortal, pero prevenible. Se puede propagar a las personas y las mascotas si las muerde o rasguña un animal infectado. Por eso la importancia de vacunar perros y gatos a partir de los tres meses de vida y revacunarlos cada año. La vacuna de la rabia se aplica y la entrega al Estado es porque es una enfermedad grave, muchas veces mortal, y que se llaman enfermedades zoonóticas, en este caso antropozoonótica. O sea, la rabia puede ser transmitida al humano. Y es por este motivo que el Estado se encarga de, por cuestiones de salud pública, hacer aplicación gratuita y masivamente en el territorio nacional. Desde la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, se invita a la comunidad a cuidar y proteger a toda especie animal, además de velar por su bienestar y evitar el maltrato y el abandono. Bueno, el mensaje desde la administración siempre ha sido claro. Específicamente estamos hablando de cuidar nuestros animales. ¿Cómo lo podemos hacer o cuál es uno de esos pasos? Promoviendo la prevención, ¿cierto? Vacunando a los animalitos, desparasitándolos con regularidad y evitando el abandono, evitando la reproducción, apersonándonos de los temas que ahorita nos duelen tanto, pues en el tema específicamente de las mascotas, que son muy susceptibles o sensibles a cuestiones de abandono y maltrato. Y mucha atención porque personas inescrupulosas realizaron el vertimiento de aceite al sistema de recolección de aguas lluvias y aguas residuales ubicado en el sector Azaúd, causando un grave daño ambiental y al sistema. En el sistema de recolección de aguas lluvias y residuales del sector Azaúd y el aeropuerto, se realizó el vertimiento de gran cantidad de grasas. Esto afecta la prestación del servicio y la optimización de los recursos de la empresa de servicios públicos domiciliarios de nuestro municipio. Esta situación nos genera gran afectación en la prestación del servicio, en la optimización de los recursos y de los equipos y en el mantenimiento de los mismos, porque toda esta grasa que llega al sistema queda impregnada en las bombas de impulsión, en las tuberías y en el tanque. Entonces, eso requiere un mantenimiento adicional, sacar las bombas, mandarlas al taller y adicional a eso hay que hacer el lavado de absolutamente todo el tanque, porque todo el tanque que ha impregnado esta grasa es como una especie de brea, ¿cierto? Son unas sustancias que afectan enormemente la prestación del servicio y ellos tienen que hacer una disposición final, adecuada, con un gestor adecuado de estos vertimientos. Entonces, por eso nosotros podemos, a las empresas que hacen cambio de aceite o que hacen lavado de carros, que tienen guajes, por ejemplo, se les hace un permiso de vertimientos y se les hace un seguimiento por parte de la autoridad ambiental para que ellos tengan una disposición adecuada y una gestión adecuada de estos aceites y de las grasas que producen al interior de la empresa, de la estación de servicio o de la bomba de gasolina o del lavadero de carros. Se hace el llamado a realizar denuncias a este tipo de acciones que afectan a la comunidad, a la empresa de servicios públicos y al municipio en general por los daños ambientales y de infraestructura que pueden ocasionar. El llamado es a la comunidad para que denunche, para que nos informe cuando vean este tipo de situaciones, este tipo de actividades ilícitas que nos afectan directamente a todos, porque, ¿qué podría pasar? Que estas personas vuelvan y tiren otra canecada, porque fue una cantidad muy grande de aceite que tiraron por el sistema y este aceite se colmate y se pegue a las paredes del alcantarillado y todas las personas del sector se van a inundar. Todas las personas del sector se van a inundar porque toda esta grasa va a quedar pegada en las tuberías, las aguas residuales que salen de las casas de ellos no van a tener a dónde salir, no van a tener cómo moverse a la estación de bombeo y todas las casas se van a inundar y como van a ser sistemas internos van a tener que hacer reparaciones grandes al interior de las casas porque todas las tuberías van a estar llenas de sedimentos, se les va a devolver el agua por los sifones y nosotros tendríamos que hacer también una inversión adicional haciendo limpieza de todo el sistema de alcantarilla. Entonces el objetivo es ese, que cuidemos nuestra empresa, que la gente, si algo se ha caracterizado a la gente de Guatapéz por ese amor que siente por las instituciones del municipio, porque nosotros hacemos el trabajo con mucho amor por todos, barremos, recogemos las basuras, entregamos agua potable, tratamos aguas residuales y todo ese trabajo que se hace tan arduo desde la empresa de servicios públicos se ven beneficiados en la comunidad y el objetivo es siempre que tengamos una mejor calidad de vida los habitantes de Guatapéz, pero todos tenemos que aportar a eso, separando los residuos en la casa, sacando la basura el día que es, haciendo el manejo de los residuos sólidos al interior de la casa y los establecimientos comerciales y también informándonos y contándonos cuando este tipo de personas cometen esas infracciones para nosotros tener medidas correctivas con ellos y que esto no vuelva a suceder. Este próximo 19 de noviembre se estará realizando en las placas deportivas de nuestro municipio un encuentro generacional. Se invita a los jóvenes y adultos mayores a participar. Les extendemos una invitación a toda la comunidad para que participen el día jueves 19 de noviembre en una actividad que estaremos realizando con apoyo de la Casa de la Juventud. La actividad programada está contemplada en el Plan de Acción de la Política Pública de Vejez y Envejecimiento y tendrá como nombre actividad intergeneracional. Por eso invitamos a todos los adultos mayores de nuestro municipio para que participen de esta actividad. Se realizará una jornada de inscripción, las actividades podrán participar el núcleo familiar, tendremos premiación, tendremos diversas actividades planeadas por la persona idónea de juventud y nos estará contando un poco de lo que se espera para este día. Para este día que hemos denominado actividad intergeneracional, tendremos una serie de actividades donde la idea es que nos unamos entre los jóvenes del municipio y nuestros adultos mayores para realizar una serie de retos que se programaron desde la Casa de la Juventud y con el apoyo de la Gerontóloga Municipal tendremos actividades como bingos, carreras de observación, carreras de obstáculos, karaoke, vamos a estar armando rompecabezas. Entonces la verdad esperamos a que todos los jóvenes y nuestros adultos mayores acepten esta convocatoria. Recuerden que vamos a tener inscripciones los días jueves, viernes y martes de la próxima semana en el Centro del Ontológico o en las líneas que vamos a estar habilitando para estas inscripciones. Bueno, la actividad se va a estar realizando el día jueves 19 de noviembre en la placa municipal a partir de las 2 de la tarde. Bajo el lema Promoviendo Cultura para ser país, la Expedición 574 comenzó su recorrido buscando nuevos talentos a nivel nacional. 574 es una empresa creativa, musical y cultural enfocada en la búsqueda y muestra de nuevos talentos, la cual emprendió un viaje por toda Colombia con la Expedición 574. La idea es darle la vuelta a Colombia. Empezamos por nuestro departamento, por el oriente. Este tema del COVID nos ha retrasado un poquitico los planes. Han sido un año difícil. Pero entonces ahora que medio podemos hacerlo, nos dio por arrancar de una vez y no posponer más ya lo planeado. Empezamos en Marinilla, tuvimos una experiencia ayer en Marinilla, luego fuimos al Peñol y hoy estamos acá en Guatapeo. La Expedición hace parte de todo nuestro equipo creativo y musical, ¿cierto? Aquí tenemos 574 está compuesto por compositores, cantantes, productores, todo el tema musical y también tenemos una parte audiovisual. Entonces también tenemos camarógrafos, directores de cámara, fotógrafos. Está, como se dice, todo el combo. Tenemos nuestros diseñadores, tenemos artistas, tenemos todo el combo. Vinimos todos. Que lo bonito de esto es encontrar personas que a la final hasta son invisibles para muchas personas y que tienen el sueño de la música muy, 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 muy clavado. Entonces la idea es ir a cada municipio y conocer a estas personas y también que nos conozcan a nosotros. O sea, lo primordial de esto es mostrarle el país, el departamento a nuestros pelados, que nos conozcan y nosotros conocer estos nuevos talentos que en Quita y nos encontremos a alguien que nos dé sorprendido y termine trabajando con nosotros. Jóvenes que hacen parte de este proyecto nos cuentan un poco de su trayectoria y de la experiencia en la expedición. Yo soy Joe Andy, soy un artista, productor musical en la ciudad de Medellín. Llevo ya más de ocho años en esto. He tenido la posibilidad de trabajar con varios artistas, de talla mundial como Álvaro y Manuel Turizo. Y nada, por aquí estamos ya en 574, ando a la toda. Bueno, yo soy Julián Muñoz, más conocido en el mundo urbano como DJ Tornal. Soy DJ hace seis años, pues hago parte de 574. Estamos aquí para darle a toda. Gracias a Dios hemos estado en diferentes festivales. Y aquí estamos para compartir lo que hacemos. Personalmente, ya darle mi música, que siento que es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Además de eso, compartir mi familia, porque esa es mi familia y sé que el talento que tenemos cada uno de los que la conformamos, podemos llenar e impulsar a los demás artistas de estos lugares. Parce, pues esta experiencia de Expedición 574 es una forma bonita de también conocer lo que tenemos en el sentido de tierras. Que de pronto siempre miramos muy afuera, Europa, Miami, Estados Unidos. Entonces, uno como que se da cuenta de que uno tiene que conocer primero lo de acá, y que hay mucho talento acá, en esos pueblos de pronto donde los ojos no están tan puestos como en una ciudad. Y parce, si algún artista está ahí, nos está viendo, está aquí en Guatapé, o próximamente vamos a ir a otros pueblos, si estás ahí atento, si te encuentras con nosotros, de una nos rotas lo que haces, vamos a estar súper en contacto. Si quieres preguntarnos algo, si quieres aprender algo de lo que hacemos, yo soy DJ tornamesista, yo manejo las tornamesas, utilizo técnicas del DJ de hip hop, y pues nos estaremos viendo próximamente para que compartamos. Lo que queremos es encontrarnos con el público, que los artistas de 574 hagan el proceso que cada artista debe hacer, desde lo más local hasta lo internacional, por así decirlo. Y traemos mucho flow, traemos mucha música, traemos mucho perreo, y estamos muy contentos de encontrarnos con la gente, de poder reactivar la economía y la música de una manera positiva. Eso es lo que sentimos con esta expedición 574. Parce, la verdad, siento que nosotros como creativos necesitamos espacios como este, en el cual podamos como encontrar la inspiración en todos los aspectos, digámoslo así. Creo que conocer lugares nuevos siempre va a ser como una forma de renovar como esa parte creativa de nosotros, porque todo el tiempo vamos a estar como recibiendo información de todos lados, conociendo gente, lugares, y hasta encontrándonos a nosotros mismos en alguna forma, porque hay cosas que nos llevan como de pronto a pensar como, uy, esto ya lo viví antes, pero no lo disfruté de la manera en la que lo estoy disfrutando ahora. Entonces creo que como creativos, esa expedición nos va a traer como esa parte positiva. No rendirse y no dejar atrás los proyectos que se emprenden, es el mensaje que nos dejan este grupo de jóvenes artistas, los cuales los pueden encontrar en las redes sociales de la expedición 574. Mi mensaje es muy simple, pero es no se rindan, porque a pesar de todo no nos podemos rendir y tenemos que meterle fuerte, porque eso se trata. Los que se rinden son los que no ganan. Lo que dice Andy, nunca rendirse, tratar de siempre, el material que muestres, tratar de ser muy único, que siempre en todo, sea en el arte, sea en cualquier profesión, van a mirar la persona que traiga su trabajo único. Si traes algo más del montón, seguramente te vas a quedar abajo. Entonces siempre trata de hacer algo único, siempre muy original y siempre luchando por lo que quieres. Se fue yo, Andy, torna al 574. Bueno, a toda la gente que está interesada en conocer el proyecto 574, en conocer nuestras redes, estamos en Instagram como arroba 574estudio. Ahí pueden encontrar música de nuestros artistas, lanzamientos recientes y todo el proyecto que se hace a través de la música, del arte y de la cultura. ¿Qué tal mi gente? Los saluda DJ Pope, 574estudio, DJ oficial de J Balvin, y acá para saludar a toda mi gente de Guatapé. Muchas gracias por ese apoyo siempre, sigan apoyando a todos esos talentos, a toda esa gente que viene con la cultura, con el movimiento urbano. Se los dice DJ Pope, la buena para todo el mundo. ¡Ey, let's go! Buscando controlar el uso del espacio público en nuestro municipio, se realizó el retiro de publicidad visual en jurisdicción de nuestra localidad, ya que está ubicada de manera no adecuada. Desde la coordinación de espacio público, adscrita a la Secretaría de Planeación del Desarrollo Físico y Social, se vienen adelantando jornadas para el retiro de publicidad visual, ubicada de manera no adecuada en la jurisdicción de nuestro municipio. Desde la Administración Municipal se viene realizando una campaña de descontaminación visual, con el fin de retirar la publicidad que estaba ubicada sin autorización al ingreso del municipio, entre el puente de navegar y el parque principal. Esta campaña se realiza con el fin de retirar vallas y avisos que no cumplían con la normatividad vigente estipulada en el Estatuto Tributario. Muchas se encontraban en un estado deplorable o ya habían cumplido el tiempo por el cual habían sido autorizadas. Debido a esto, se debió realizar este retiro. También algunas vallas en el parque que, por estar fijadas al inmobiliario, al piso, a las jardineras, debían de ser retiradas, ya que este tipo de publicidad está prohibida. Este plan de descontaminación se hace con el fin de retirar publicidad que no cumplía con los respectivos requisitos estipulados en el Estatuto Tributario. Además, también algunas se retiraron por estar fijadas a postes, lámparas o jardineras o incluso al mismo suelo, ya que esto no se debe. También es bueno recordarle a la comunidad que si estas vallas cumplen el tiempo estipulado y no son retiradas por parte de su propietario, el municipio procederá al retiro de las mismas y acarreará con los debidos costos que esto tiene. Desde la Coordinación de Espacio Público, se invita a quienes sean dueños de dichos elementos a solicitar en los próximos días su devolución en la Alcaldía Municipal. La intención, como siempre lo hemos dicho, no es atropellar a nadie, sino hacer un trabajo conjunto entre administración, comerciantes, habitantes, para que nuestro municipio se encuentre en las mejores condiciones posibles. Estos procesos, aunque de pronto llegan a causar algo de inconformidad, queremos que sepan que se hacen con el fin de tener una mejor presentación de nuestro municipio, de que quienes lleguen a nuestro pueblo, al ingresar no se encuentren con una cantidad de publicidad y de material que afecta el paisaje, sino que vean lo que verdaderamente tenemos para mostrar, que permita admirar el paisaje, nuestros recursos. Entonces, pues, invitar a quienes de pronto se vieron afectados por esta campaña de descontaminación y que de pronto tengan dudas, necesiten información o la devolución de los mismos avisos, a que se acerquen a la Secretaría de Planeación y nos contacten para, de pronto, aclarar estas dudas y realizar, pues, de pronto, la respectiva entrega a sus propietarios del material que fue retirado. Se realizó la Estrategia Tránsito Armónico con los niños y niñas del CDI, que ingresarán en el 2021 al preescolar en la institución educativa Nuestra Señora del Pilar. Con la conformación del primer Comité de Tránsito Armónico, se comenzó con esta estrategia que busca asegurar el acceso y la permanencia de los niños y niñas al grado de transición en nuestro municipio. Nosotros aquí en Guatapé empezamos con esta estrategia desde el primer semestre del presente año, convocamos al primer Comité de Tránsito Armónico, en este están las profesoras de preescolar, madres representantes de los padres de familia, coordinadoras del CDI Modalidad Familiar e Institucional, el rector de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar, el coordinador de la institución, está el coordinador o coordinadora de educación o quien haga sus veces, el jefe de núcleo, y así empezamos a repartirnos las proyecciones, las estrategias y los compromisos que íbamos a tener para desarrollar el tránsito armónico en esta situación de pandemia. Elaboramos una cartilla, elaboramos videos y un audio interactivos para los niños. En estos momentos se está haciendo la entrega de la cartilla de tránsito armónico para los niños a transitar. Esta estrategia viene desde el Ministerio Nacional de Educación, es una estrategia que se llama Todos Listos y busca tener una cobertura total en los niños de 5 años. Con esto buscamos que estos chicos se integren y se adecúen al nuevo espacio que van a ocupar en la escuela como tal, que ese cambio del CDI a la escuela sea mucho más armónico para ellos. También agradecerle a las maestras de preescolar por este gran trabajo, por este compromiso, a los coordinadores, al rector, al jefe de núcleo, a todos los involucrados. Esta estrategia se pudo hacer posible, en estos momentos de crisis se está entregando, los niños van a tener ese tránsito armónico y el protocolo ya está liso. Se invita a los padres de familia de niños que al 21 de marzo del 2021 y para este 2020 no estuvieran en el CDI, a que se acerquen a la institución educativa Nuestra Señora del Pilar para recibir la información y realizar el correcto tránsito armónico. Bueno, nosotros estamos haciéndoles hoy una invitación muy especial a las familias que no estén vinculadas durante este año 2020 a la estrategia del CDI. Queremos que se acerquen a la institución educativa y pidan la información para ingresar los niños al grado de transición para el año 2020. Todos los niños que tengan al 21 de marzo los cinco años cumplidos están invitados a transitar a la institución educativa para el grado preescolar. En las instalaciones de la institución educativa, el secretario les dará la información pertinente acerca de papelería y fechas de inicio del próximo año. Gracias por acompañarnos, nos vemos en una próxima emisión. Recuerden visitar nuestras redes sociales en Facebook, en YouTube o a través de Twitter nos podrán encontrar como Corpagua TV. Recordemos la importancia del autocuidado. ¡Feliz festivo para todos!